El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta En ese momento, para Somo Ritma, el aplauso De parte de Dani, de Cumbias y de toda la vieja guardia Muchas felicidades ¡Vamos a ver qué dice! Felicidades A Somo Ritma y todo el estado por su trayectoria musical Por una amistad fuerte y duradera, la vieja guardia Felicidades Somo Ritma ¡Vamos a ver felicidades de todo corazón! Nada más que sean 14, sino que sean otros 14 Y otros 14 y muchos más Ángel, dale el abrazo acá ¡Besos! ¡Sexos! Bueno, y en ese momento salieron aquí ¡Sexos! 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 ¿Ya tiene frente acá? ¿Cómo lo va a ser viejo? ¡Mordida! 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 Ok, bueno, pues entonces que lo partan Nos indica que en ese momento A ver, vamos a... Ahí en la mesa, ahora sí, para que se prepare Mi compadrito Diego Suárez Bueno, pues fue celebración doble Celebración doble porque son, eh, compadre Son catorce años Ya para el otro va a haber damas, fans Van a ser quince años de zumbulicua Y treinta aniversarios Treinta añotes por parte de nuestro chamaco Que el día de hoy Le decimos chamaco porque es el día del niño Y de la niña Así es que muchas felicidades a... Mi compadre Diego Una porra para Diego, ok? A la de tres Uno, dos y tres Chiquitibú, a la bimbombá Chiquitibú, a la bimbombá A la bimbombá A la bimbombá Diego, Diego, ra, ra, ra Chiquitibú, chiquitibú, chiquitibú A la bimbombá A la bimbombá A la bimbombá A la bimbombá Pues la tradición dice que siempre el festejado es el que debe de repartir el pasel y de repartirlo, de castigo. ¿O tenemos por ahí, compadre? Usted dígame. Ah, está bonito su cable. Un cable extra largo porque tenemos un... También...